Sí, igual ahí lo guarde, ¿vale? Vale ¿Y eso no lo da a nosotros también, sí? Yo creo, tú querías... Una pregunta, y si todos quedamos en lugares distintos ¿Cuenta? Puede ser, también Yo quería, ¿no? Yo creo que ir porque de pronto ahorita me desbloqueó solo a mí y a usted, ¿no? Es que no me acuerdo si es individual o grupal, no me acuerdo Puede que sea así también Puede que sea así también Queda alguna vez Puede que sea así también Puede que sea así también Queda la seguridad ¿En serving? ¿Tú? Tu Holloway Ay no, mira, perros. ¿Qué pasó? Yo tengo solo una localización. Miren ahí, ¿eh, papá? Sí. ¿Todo tengo un? Sí, sí. Sí, sí, sí. Ah, sí, Salma. Ya es que a mí no me marcan ni mierda, pero bueno. Sí, sí, sí. Es que reconozco las caerías. A partida, no. Sí, 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 sí. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Maltauf, maltauf. Si te das cuenta, es como una curva, güey. Ahí está. O sea, ahí estoy como que... Ah, pero mira aquí a mí. Me voy a demostrar todo si es cloro. Podemos volver a hacerlas. Sí, a mí también, güey. Callamos en esta, callamos en esa. Callamos en esa. Después vamos a esta, después a esta. Vamos. Pepe, sé que ya no me las deja. Sí, porque eso se activa. O sea, tú ya la tienes, pero en todas las partidas tienes que activar. No, no. No, no, no. Chau. No. No, no, no. Seguen a la caza. No? Van dos con ustedes, veo dos Pero como que se volvieron más lejos Va a caer, ven ahí, va a activarla No se van con ustedes, creo Son tres Papi, no me hagas esto que lo haces para todo Aquí hay uno arriba, debe ser el tercero Perro de puta No, ahorita me haces uno Falta uno Y me la llevo yo, no te la creo Me marco el tiro final a la cabeza Voy allá a ver si es plata Me empezó a dar Y el marica del Jordan, veo piroa Lo desbloqueé para todo Ahí fue puta cachazo Me trajo en serio Estoy olvidando las palabras El marica me da un cachazo y yo le metí un shot manazo y no hay ¿Vamos? ¿Quién es el que va atrás? ¿Van a tienda? ¿Qué piste esto aquí? Se veía el suelo morado acá Acá le saltamos Peñano Más un morado reincendido Y todo concentrado tratan de jugar y esos espiros cagados de la risa El suelo morado puede ser un easter egg que nadie tiene perro ni Soki Es un área rara Soki tiene todo perro Hasta los hackers Vamos, vamos, ¿a cuál? Toma te lo Ah, este no No, no, no me ha animo Ok ¿Será que va atrás? No, 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 no Pues andemos, andemos ya ¿Por qué nos caamos? ¿Entremos no? ¿O qué? No, no pare ya atrás Vamos, vamos Vamos, vamos Sí, pero la idea es llegar allá, güey. ¿Para dónde va, vampiros? ¿Dónde es? Uy, pero ya aparecen todas verdades. Ah, es que las activo. Compra agua, compra agua, que obtengan la plata. Uy. Rapidito, rapidito. Los perros vieron que el que esto decía que la AK-74 es la nueva OTS. Sí. Yo le tuve fe a esa arma, sin saber nada y nada. La subí toda, fue la primera que subí en el lugar. Y luego no sirvió para niñer. La OT sigue siendo buena, pero como la AK-74 no la han tocado, en el mismo año de cuello. Es que es la nueva OT. Dile ese. Hay en todos lados que están detalles, son. Escucho, diga. Como a derecha. Cojame el coche. Dale, dale, dale. Vamos, una paya así. Sí, sí, sí. Dale un plupo. Dale, ¿no? A right passenger Party Quieto, quieto, quieto A ver si Party systems live Taking shotgun Y pina ciegas Para que lado traparo? Mata island Mata island Y la otra sería Un poquito más en la barriga Tira el UAV A ver si hay gente A ver si hay gente Aca Tira Aca Tira I la alcuna Aca ¡Suscríbete al canal! 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 El viene. Marca. Marca. El lo marca. ¿Qué? 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 ¿Me lo robó? ¿Me atraes? Puede ser. ¿Qué? 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 Bueno, sí, pero es el honor. Trae un equipo, muchachos. Veamos que la crema fue compartida. ¿Qué hago? ¿No ríes? Arroja kills. Me comienza a spawnear el botón, güey. Mira, ese botón marca. Perfect. No drive. No drive. No drive. Lending explosive. Perfect. I'll take the vehicle. Tengo un marcado chicos Ya, izquierda, full izquierda El otro está acá, mira Azul detrás de la pie ¿Estás bien, perros? Hay cilindro azul en la piedra Pero, coge las tonas La Stoner, la RP Ah, la RP, manda la clase Esa si carga rápido Por la Stoner Esa tiene como 70 balas, ¿no? ¿O cuántas le tiene? Esa mierda no se mueve casi Por acá, por acá Mira, mira Ay, no están tan bien de izquierda No, vamos, vamos Vamos a la otra vez, ¿no? No quiero No, yo no alcancé, baby ¿Qué? Tenemos a los que han entrado acá Detrás no es Pues metámonos allá rápido, güey De nuevo No, marica, solo alcanza a lutear a uno Pero no mucho Es que van entrando, doctor, que es inserio Ah, bien, viene un camión Seriales, esos que van a entrar Sí, mira, ahí abajo uno Es un sniper, pero, míralo Móvil position Está en amarillo ¿Me vas a ver, baby? Abatido Acá hay otro baby No veo, no veo No veo Te quedé más Te quedé más Te quedé más Te quedé más Pero yo no iría a lutear ahí si fuera Algo no puedes subir No, no puedes subir Algo no puedes subir Ya no lo voy a ver, se me perdió en el sartén No tengo mal balas Si, ahí sigue por acá Se bajen, se bajen No es que madre que acá, acá esta mierda Están andando de lado y lado Tienen balas de fusil de asalto, por favor Que creo que era... Si, si, si Ya no alimos, merga Simple acendina No es que están, no se están clavando todo Arriba total No, 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 no No, son tres Marica que hacemos tocaría a full izquierda, no? Dale, dale, vamos, vamos Ahí sigue No tenemos nada Va roto Parcialmente al 2 Hacia 1 Marti, Marti, vente, 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 vente Vamos a la izquierda Roten, roten Yo me sacrifico Compramos placas, compremos placas aquí en la tienda Están cerca tuyo, perro Están ahí, papi Están ahí, güey La máquina ¿Tú crees? No están ahí, o no están nosotros, pero Aaaaaaaaaah Ahí están, ahí están Faltan dos abatidos Dos abatidos, falta uno Que no lo ve Muerto Uy, acá tengo otro, baby No Me pegué un franquazo, baby que asco marica, un piro con la kilo 100 balas centro centro por el centro ahí derecha ahí está ahí está tarde disculpen papi, ya 9 kills con la stoner con la rp es que robando kills que yo no Perro deja de ser tan resentido ¿Qué te pasa? Yo creo que ya ganamos esto No, no creo que haya algún laguio Pues veremos a ver ¿Y ahora qué haces? Mira, mira, eso Y Loro Y caiga abajo, no te la creo Es una Loro, delicio Y a morir, maldito 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 Ah, pero están ahora arriba ¿Es un David Sumi? No, no, nos podemos meter así un pegarnos a muro acá ¿No? ¿Hay un piro allá? Sí, cae uno, cae uno David El atrás es el que estabas viendo David Mira, vale, arriba, arriba Vaya que vale, algo traje sin lagra Cae otro Miren, mira, acá hay otro, acá hay otro Una azul y yo Hay dos, hay dos Dale, van a ir Ah, tío, me han de atrás Me han de atrás Me han de arriba Ah, ya, ya, ya Muero Muero, me Remata a los otros David, los de azul Es que no veo dónde está, perro No, están abajo Puro azul, azul en el muro Ok, ok, ok ¿Puedo, puedo, puedo revivirte? Aquí creo que sí, en teoría, güey Ahí cojo cae uno, cae uno acá En azul estábano acá abajo Pegarse a la pared Que ya se movieron Tenemos uno ahí de ahí Cuidado las placas, cuidado las placas se tiró Ay, no, piramos izquierda, güey Ya quedaron ocho perros, ya dos Sí, pero pa' ahí la subida la tenemos Vuelta a mierda Pues peguense acá, porque se da arte, güey ¿Qué tal les ayude la zoneta? Pues sí Tenemos otro acá, David Es que si no va a tocar subir, güey Aquí no tenemos cómo, güey Nos quedamos encerrados acá Baila, güey Dos contrados Baila, pero de aquí se nos complicó resto, güey Esto no tiene Bala No baila, güey Hasta aquí llegó No, el caldo I'm good Si asomaran, no intentar cagarlos a ti No, esos pires aún que tienen zonar, güey No se van a zonar, mi pelo de putas Ay, quedaron dos, que Tienen zonar, güey No, es que ya, quedamos contra la pared, güey Venga, aquí el sitio No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no Baby, te amo Fue un placer, Marty No, 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 no Espera Espera Me tocan la en la flautica de colegio ¿Qué has ¡Suscríbete al canal!